Hola, soy Jorge Elosio y esto es Historia de la Ciencia. Probablemente la enfermedad que más ha matado en la historia de la humanidad ha sido la viruela. Enfermedad infecciosa y sumamente contagiosa, la viruela era temida no solo por las muertes que causaba, sino por las marcas que dejaba entre aquellos que sobrevivían. En el caso peruano, el impacto de este mal fue devastador. Su llegada se produjo en el contexto del descubrimiento y la conquista, cuando la población nativa no tenía ningún tipo de inmunidad. Se sospecha que el inca Huayna Capac murió a causa de este mal, dando inicio al fin de la era incaica. Hoy en día la viruela no existe. Es una enfermedad que ha sido erradicada del planeta en buena medida gracias a una de las innovaciones que mayor impacto ha tenido en la historia de la ciencia, el descubrimiento de la vacuna. De hecho, es gracias a las vacunas que millones de niños y niñas sobrepasan los primeros años de vida. Hoy les voy a contar la historia de la vacuna y la fascinante aventura que permitió su llegada al Perú. Hacia mediados del siglo XVIII, el médico rural británico Edward Jenner prestó atención a un rumor popular según el cual las granjeras desarrollaban inmunidad a la viruela. Intuyó una relación entre la exposición a la viruela bovina y esta inmunidad. Como buen científico, decidió investigar al respecto y convencido de su hipótesis, se lanzó a demostrar. Inoculó a Jane Phipps, un niño de 8 años, con una dosis atenuada de la viruela bovina. Luego, este niño fue expuesto a dosis mayores de la viruela humana sin mostrar ningún síntoma de infección. Así, Jenner demostraba que la exposición a una versión atenuada de la enfermedad generaba inmunidad a la misma. En los meses posteriores, vacunó a muchos niños y adultos más y presentó sus resultados a la Sociedad Médica Británica. Sus resultados fueron validados y la corona británica empezó a promover campañas de vacunación gratuita en todo su territorio. En los años siguientes, otros imperios decidieron imitar el ejemplo británico, incluyendo a la corona española. Siendo una época donde no existían los mecanismos de refrigeración actuales, la real expedición filantrópica en la vacuna optó por un mecanismo original y arriesgado, utilizar a cientos de niños huérfanos como medio de conservación de la vacuna. ¿Cómo así? A los niños se les inoculaba con una lanceta el fluido vacuno en el hombro. Luego de 10 días, aparecía en el niño inoculado un puñado de granos de los cuales se extraía el fluido fresco. Este fluido recién extraído se inoculaba en otro niño y este mismo procedimiento se repitió a lo largo de los meses que tomó el viaje desde España a las Américas. De esta manera poco ortodoxa y polémica, se logró, hacia fines del siglo XVIII, hacer llegar la vacuna al Perú. Hay que recordar que era una época en donde no existía la electricidad ni los mecanismos de refrigeración actuales. Sin embargo, como suele ocurrir con algunas innovaciones científicas, la recepción de la población fue distinta a lo esperado. Se extendió la idea que se adquirían propiedades animales al recibir la vacuna, se recriminó el uso de niños como medio de transporte del fluido, aparecieron temores sobre los efectos secundarios e incluso se acusó a la corona de usar la excusa de la vacuna para ascensar a la población con el fin de cobrar impuestos. Aunque ciertamente no todo fue perfección, este esfuerzo por llevar la vacuna a los rincones más lejanos de las Américas constituyó uno de los hitos más notables en la historia de la salud. Hoy en día, Jenner es considerado como uno de los científicos más trascendentales de la historia y las vacunas han permitido salvar millones de vidas a lo largo de la historia. ¡Suscríbete al canal!